Yo estoy asistiendo a muchas reuniones y con representantes de otros países de América Latina, a raíz de la resolución que hizo el ACDI de la Asociación de Cora de Estados Unidos, donde es verdaderamente alarmante. Ya se han generado otras reuniones menos complicadas, menos preocupantes, pero siguen siendo igual de cuidado. Sobre todo, me preocupes por nosotros y los núcleos y los niños. Yo siento en las reuniones que he tenido con orquestas, también he participado en algunos foros sobre esto y desde luego que todos tenemos mucha información que nos llega por las redes, etcétera, sobre todo esto. Es cómo empezar. Y yo siento que son etapas. Ahora estamos viviendo una etapa donde tenemos el internet como una herramienta. Estamos todos en casa, estamos todos cumpliendo la cuarentena y podemos conectarnos a través del Zoom con mucha gente, a través del video, grabar cosas, grabar mensajes, grabar música, hacer arreglos, un saludo institucional, personal, etcétera. Y ese es como el periodo que estamos viviendo en estos momentos. Yo siento que cuando las normas se empiecen a flexibilizar, vamos a empezar a otra etapa, que es donde vamos a empezar a ir a nuestros teatros, pero por grupos muy pequeños. Y poco a poco hacer cosas como el Brandenburgo de Bach en su versión original, con un grupo de cámara muy pequeño. Empezar con obras barrocas, después obras para vientos, maderas, vientos metales, percusión. Y poco a poco ir creciendo. Y no solamente creciendo en números, sino creciendo en la confianza para nuestra gente, para nuestro público. Y siento que otra cosa que es muy importante, que va a aparecer en el futuro inmediato también es eso que el público está muy ávido, que es lo pedagógico. A través de nuestra música, llegar a la gente, pero no solamente tocando, sino conversando. Hacer de que nuestros conciertos, que hagamos con orquistas pequeñas, con distancias de entre un metro, o dos o tres metros, entre los instrumentos de viento, puedan ser ejecuciones instrumentales, pero acompañadas de otros elementos. Se habla mucho de esto y siento que es una progresión, desde luego, importante de todas nuestras orquestas y de todos nuestros grupos locales, y también de la gente que trabaja en el teatro y, desde luego, del público. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Sí, ese es un tema que necesita muchísima reflexión. Pues, bueno, nos llena de temores, pero también tenemos que tirar estrategias. Creo que hay un estudio por ahí que salió hace poco de la Filarmónica de Viena, con respecto a que captaron las partículas de saliva y tal, a cuántos centímetros salían. Entonces, según ellos, y que no es riesgoso ensayar una sinfónica. Ahora, un estudio como ese, pues, que para tener validez médica, tiene que replicarse muchas veces, ¿no? No, no, no. Un solo estudio puede validar algo tan delicado como eso. Pero hace poco salió, y bueno, es como una esperanza que quizá, como dicen ustedes, pues, ir en escalada. Creo que lo menos riesgoso son los instrumentos de cuerda. Si tienen una disponibilidad, o sea, si se pone una distribución bien abierta, exageradamente abierta para comenzar, digamos, este, reduciendo el número, por supuesto, de personas. Y eso sería una primera manera de empezar. Después, bueno, ya sabemos que los instrumentos de viento tendrían que entrar en otra fase de cuidado, porque a veces ellos se prestan la caña, se prestan la abocadura, ese tipo de cosas, pues, yo creo que ya pasará un plano muchísimo más delicado, ¿verdad? Pero a mí lo que realmente me preocupa es el canto, el coro, me parece que es muchísimo más arriesgado. Yo estuve hace poco, por cierto, en consulta con la doctora Maritza, la cosa de Rodolfo, ¿verdad? Y bueno, y ella, bueno, en su protocolo que tiene, ella usa su mascarilla y he usado una mascarilla, además tiene una máscara acrílica, ¿verdad? Y en estos días a mí se me prendió el bombillo y yo dije, bueno, quizás es una locura lo que voy a proponer. Creo que sí lo más preocupante es el coro, porque el coro, pues, es como hablar. Y una de las cosas que dicen que más transmite es cuando uno está comunicando. Ahora, en el sentido de nosotros que somos un sistema, pues, pues, imagínense, yo creo que la manera, hablando, empezando por el coro, pues, tendrá que empezar a ensayar por cuerdas, ¿no? Entonces las cuerdas se ubican muy abiertas, entonces después se trabaja otro día con otro grupo y después con otro grupo. Entonces, llegar a la gran agrupación o al gran repertorio sinfónico coral, pues, estoy de acuerdo que eso necesita tiempo, necesita confianza, necesita ver qué pasa ahorita, que apenas están abriendo ahorita las cuarentenas en Europa, estamos viendo si hay rebote, si no hay rebote. Y creo que todo ahorita forma parte de un ensayo, pues, de un ensayo y de una observación gigantesca, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, yo propongo, si diseñando, si es en la cuerda, pues, digamos que yo trabajo con la juvenil de Chacao, pues, un día van los violines, porque es un sitio muy chiquito, pensaría una orquesta. Entonces, bueno, en la sala que tenemos se abren todos los violines y trabajan con el director, con el tallerista, con todo, el siguiente día van los segundos y así uno va armando poco a poco hasta que se pueda tener, armando por piezas hasta que podamos ensamblar y el repertorio que nos puede enriquecer mucho y desarrollar el repertorio de formato pequeño, como dijo Rodolfo, pues, de cámara, originales así y hasta poder lograr, pues, pero estamos en manos de la observación a ver qué pasa en el resto del mundo. Habrá mucho temor con el retorno al colegio y más aún en las condiciones de muchos de nuestros núcleos. Entonces, creo que desde la institución debemos empezar a trabajar para evaluar cuáles son los núcleos que pueden comenzar, con cuál población de estudiantes, cuáles agrupaciones, hay que, cada director tendrá que replantearse según su población, su número de alumnos y las cálceras que manejan, todo eso. Eso es correcto, eso va de la mano con los colegios y las escuelas. Sin duda alguna, tiene que ser una función escalonada, no hay otro camino. Lourdes, ¿qué piensas tú de ese acrílico que va aquí así? ¿Tú crees que se pueda cantar con eso o es una locura? Lo hemos hablado algunos directores de coros y se están haciendo algunas pruebas, porque efectivamente con la mascarilla es imposible, porque el cantante, por supuesto, el aire se inicia y puede imperventilarse, te puedes ahogar, te puedes, etcétera, ¿no? Pero yo también había pensado en esa mascarilla, porque eso permitiría, quizás, efectivamente el sonido no va a ser el mejor. Ayer vi una información de un coro que empezó ciertos ensayos en Europa, no dice exactamente dónde es, y entonces los cantantes estaban divididos con unas pantallas como las que dividen en los hospitales entre cama y cama, pero con plástico, está un parabando, más la mascarilla. Yo se lo voy a enviar a ustedes por el grupo y me imagino que es un ejercicio, pero efectivamente yo creo que hay que poner en práctica la idea que tienes con la mascarilla para que Ana Victoria pruebe, me parece muy bien, porque tenemos que comenzar nosotros por hacer nuestras propias propuestas, ¿no? Claro, por buscar algo así. O sea, tenemos que irnos asesorando ya de la profilaxia que tenemos que tener con los muchachos. Tiene que haber una educación que podría comenzar ahora, de que no se pueden compartir los instrumentos, ¿verdad? Sobre todo instrumentos de viento, ¿cuál es la asepsia que hay que tener con los instrumentos de viento y de cuerda? Sí, generar nosotros un próximo encuentro con nuestros médicos y para ir trabajando en esa, digamos, en esa profilaxia y entrenar a nuestros directores. Y bueno, yo creo que ya desde acá, en esta pequeñita reunión, ya se logra como un primer paso para luego generar unas nuevas decisiones desde la institución. ¡Gracias!